En una entrevista publicada hoy por The Wall Street Journal, el secretario de Hacienda, José Antonio Mead, dijo que es poco probable que México cambie su código tributario, como reacción a los recortes de impuestos corporativos u otras medidas fiscales del presidente Trump. Precisó Mead que nuestro país busca reducir los saldos negativos presupuestarios, por lo que existe poco espacio para hacer reducciones a la carga fiscal, que consideró es baja. Agregó que sólo se pensará en un ajuste fiscal si los Estados Unidos promulgan un impuesto fronterizo. Gracias.